¡Hola amigos! Estamos en el showroom de Grupo Ruz y me encuentro con Jime, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta, porque pues en mi mano podrán ver a una virgencita muy very guapa que pues como que ya es muy reconocida por cierta marca llamada Destroyer, ¿verdad? Y que tú nos vas a platicar sobre todo lo nuevo que trae para nosotros. Sí, les cuento, traemos esta línea para este 2017, es completamente nueva, son los cinco personajes principales de Destroyer que van a venir en esta escala, vienen las muñecas con su accesorio, por ejemplo aquí tenemos a Chamoy que viene con el baldor, con esta bola mágica, son muñecas de 7 centímetros y cada una viene con dos accesorios, tenemos a Chamoy, tenemos a Virria, tenemos a Mole, los nombres están increíbles, Tinga, Very Nice, Virria, Chamoy y Mole. Tenemos a los cinco personajes en su pack individual, vamos a tener un five pack, que vienen también los cinco con tres accesorios cada una y vamos a tener el peluche con luces y sonido que tiene frases icónicas de la marca, es esto, no sé si pueden ver que la chapita se le prende. Vamos a presionar otra vez, a ver que escuchen. Está bien padre. La virgencita, que la virgencita también es icónica. Guau, esto ya es muy nuevo para mí, yo me caí en los llaveros, pero qué padre que ya sea más abrazable, más peluche y todo esto. Sí, 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 ya va a ser accesible para todas las niñas, van a tener a sus personajes coleccionables, esperamos tener novedades para el próximo año. ¿Dónde vamos a poder conseguir toda la novedad de Destroyer? La línea de Destroyer en tiendas departamentales, tiendas de autoservicios y tiendas de especialidades a partir de esta temporada navideña. Ok, a partir de la temporada navideña, o sea ya. Y pues bueno, juego amigos, muchísimas gracias Jim. Muchas gracias por venir. Seguimos aquí en el showroom de Grupo Rus, yo soy Marisol, esto es Juegos Juguetes y Coleccionables, hasta la próxima. ¡Gracias!